Hola mi gente, mi gente preciosa, hermosa, bellísima, los saludo una vez más con alegría, con emoción, agradecido al destino, a Dios, sobre todo a Dios, al universo, en lo que ustedes crean en la energía superior, por estar un día más con ustedes. Hoy estamos a 29 de marzo, es viernes, Viernes Santo, para todos los católicos es un día muy especial, uno de los días más importantes para todos los que creemos en Dios. Somos católicos, cristianos. Hoy quiero mostrarles y platicar de una aplicación que realmente la está rompiendo, yo voy a cumplir tres años, ¿y qué creen? Cobrando sin ningún problema, cobrando totalmente gratis. ¡Gratis, gratis! Eso es lo que quiero transmitirle a las personas, a la gente que con trabajo bien conceptualizado, detallado, organizado, pueden llegar a tener estos resultados. ¿Quieren saber cuál aplicación es? Quédense conmigo, ¡come! Antes de esto, este es mi canal de YouTube, todos me dicen, oye, ¿por qué te pones Fer en todos lados, que no sé? Por honor a mi hija, a mi hija preciosa, que se llamaba Fernández, que ya se llama, aunque esté en el cielo, ella me sigue, ya no me sigue mandando todas sus oraciones, tiene su buena energía, está en el cielo. Saludos, mi Fer, por eso mi canal se llama Siena Norella. Suscríbanse, estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores, gracias a todos ustedes. Se vienen cosas padrísimas, hermosas, suscríbanse, mándenme, escriban en mi WhatsApp, en mi Telegram, para ver qué hacemos, denme ideas, quiero que todos, todos ganemos. Yo gano con su presencia, con su preferencia, y ustedes ganan en cuanto a tener conocimiento de todo lo que está alrededor de YouTube, del mundo del Internet, ¿ok? Quieren saber qué aplicación es esta maravillosa aplicación, que todos me dicen, ¿dónde estás consiguiendo esto, que no sé qué? Quédense conmigo, ¡comenzamos! La aplicación del día de hoy, que les voy a dejar, se llama KK Poca, les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijo, es este, termina con Fernanda05, ese es mi link. ¿Qué tienen que hacer? Esto es muy sencillo, se registran, le dan click, se registran, aquí hay un bono, un bono de bienvenida de hasta de mil dólares, este, topado a mil dólares, es un bono de igualación en la primera, este, recarga. Oye, pero yo no tengo dinero, que no sé qué, esto es para los que son jugadores de póker ya consagrados, hay otros que desean incursionar en este mundo y no tienen dinero, perfecto. Este, está hecho, este video está hecho para los dos, pero principalmente para esas personas que quieren ver cómo se puede ganar totalmente gratis. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Aquí dice, te unirás al cómper a registrarte. Aquí le ponen un correo electrónico, cuiden mucho el espacio. Esta aplicación está para todos los países, excepto para Estados Unidos y Cuba. ¿Ok? Ok, vamos, vamos ahí. Le ponen una contraseña que ustedes, que ustedes sepan, guárdenla. Siempre les digo, anótela, anótela, por favor, un sticker de notas en un cuaderno físico. Anoten todas las contraseñas porque es importantísimo. Por si se cambian de teléfono, se lo roban. ¿Ok? Y una vez que ya tengan el, 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 el correo y la contraseña, aquí le vamos a dar clic, donde dice, marca una casilla. Esta, este, esta es la política de privacidad. Aquí le ponen la, esta palomita debe de estar marcada porque muchos dicen, es que no me puedo registrar. Dice, marca esta casilla para confirmar que eres mayor de 18 y que has leído y acepta las condiciones de servicio, políticas de previsión y los términos, condiciones del programa de marketing de los afiliados. Es muy importante, no hagan multicuentas, no las hagan porque los detectan luego o luego y las banean. No hagan multicuentas, sí, es muy bonito. Yo jamás en mi vida, jamás he hecho una multicuenta. Así que, no lo hagan, por favor, ya voy a cumplir tres años. Y ya cuando tengan esto, les van a mandar un, 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 un correo de confirmación al correo que registran, al correo que van a registrar aquí y listo. Entonces, ya una vez que registran sus datos, les va a pedir descargar. Aquí le damos clic, clic. Ahí donde dice descargar, y le damos clic. Y les va a aparecer las opciones, la pueden descargar para, ahí está en Apple Store, está en, para Android, si tienen iPhone, iPhone, si tienen sistema Android o si tienen PC, sistema Windows. Ahí cualquiera le van a dar, dependiendo de lo que tengan. Yo ya la descargué. Entonces, una vez que la descargué, van a decir que este archivo es dañino, que no sé qué. Eso es cuando la aplicación no está establecida en, en Play Store. Pero es totalmente confiable. Yo respondo, yo meto las manos al fuego por ellos. Llevo más de 400 cobros sin ningún problema. Entonces, una vez que la tengan, esta ahí les va a aparecer así. KK Poker, este es el logo. Ahí le vamos a dar clic, clic. Esta es una promoción muy importante, que es Vegas Dream. Se pueden ganar un viaje con valor de 13,500 dólares totalmente grandes. Ok. Una vez que están ahí, ahí, y este es el ID, les va a aparecer en el ícono superior de la izquierda. Ese es, o se pueden ir a perfil, aquí en el ícono inferior de la derecha, y le vamos a dar clic. Y les va a aparecer esto. Aquí les va a aparecer, aquí abajito, confirmar nivel de verificación. Les va a pedir un DNI, Documento Nacional de Identidad, o en México su INE, pasaporte, licencia, y un comprobante de domicilio. Dicen, no, yo no te mando hasta mi nombre. Vivo en casa de mis papás. Tengo 60 años y estoy vivo en casa de mis papás. Ah, ok, no hay ningún problema. Tienes que tener tu detalle de tu estado de teléfono. Tiene que llegar tu factura telefónica, tu nombre. Con ese está bien. Un detalle que está tu nombre. O un, todos tenemos aplicaciones en el banco. Bueno, si no, no la tienen. Un comprobante de domicilio que está su nombre. O se meten a su aplicación de banco. Ahí les va a aparecer su nombre y su dirección. Ese lo mandan. Son dos documentos. El documento de Nacional de Identidad por enfrente, por atrás. Mandan el comprobante a domicilio y listo. ¿Esto para qué es? Porque hay pagos de 10 mil, 15 mil dólares que necesitan verificar su identidad. A partir de mil dólares. Tiene que saber la aplicación a quién la está pagando. ¿Ok? Para esto es muy importante. Aquí, aquí les va a aparecer lo que llevan. En este momento tengo 8.86, que son 8.86 dólares. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Después de aquí nos vamos aquí donde dice club. Ícono inferior de la izquierda. Ahí le damos clic donde dice club. Y les va a aparecer esto. Aquí está el nombre del club y todo. Pueden ganar. Oye, pero yo no tengo idea de lo que es el póker. Entonces, comparte tu link. Que la gente visualice. Hay personas en Venezuela, en Perú, que no tienen idea. Idea de lo que es el póker. Pero están ganando gracias a que han compartido su link. Y a la gente que se... No van a... Si ustedes comparten, ¿cuánto ganas? Aquí es... Lo que gana es muy diverso. Es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque aquí no ganas. Esas aplicaciones que dicen, vas a ganar un dólar por cada... Esta se vuelve en scam. Créanme, ¿eh? 99.99% que se vuelve en scam en la próxima semana o en dos semanas. El otro .01, a lo mejor dura meses. Pero se vuelve en scam. Aquí ganas por lo que hagan. Por lo que jueguen. Por los torneos que estén. Participen. Por las mesas. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dar. En invitar, me mandan su ID. El ID les digo que les aparece aquí en perfil. Este es su ID. Su nombre. Ahí estoy yo. Este es su ID. 470491. Ustedes también les van a aparecer. Entonces, aquí le ponen en invitar. Ahí le damos click. Y les va a aparecer esto. Dice, ahorita esta promoción está increíble. Un paquete de $13,500 dólares gratis. El 31 de marzo al 4 de mayo. ¡Wow! ¡Papá! Viene la serie mundial al WSOP. World Series of Poker. Y viene el torneo más importante del Poker Mundial. Y la entrada cuesta $10,000 dólares. Y les van a dar $3,500 dólares en viáticos. Están rifando ese paquete. Les pueden dar el paquete o el dinero. ¡Chulada! Ahora, ok. Una vez que estén aquí. Aquí le vamos a dar click en el lápiz. Yo puse el nombre de mi hija. Que está en el cielo. Porque es lo que me motiva todos los días ahí adelante. Aquí le damos click en el lápiz. Y van a poner un nombre. No sé. Amor y paz. Todo junto. Todo junto. Y una vez que lo tengan. Le van a poner guardar. Guardar. Ahí yo no lo voy a cambiar. Lo tengo desde que empecé. Le van a poner aquí en copiar enlace. Ahí le vamos a dar click. En copiar enlace. Y una vez que lo copien. Les va a aparecer esto. ¿Ya ven? Aquí está. Aquí está. Ese es mi link. Les va a aparecer al final su nombre. El que hayan puesto. El que hayan personalizado. Y ese es el que van a compartir. Y por compartirlo. A la gente que lo llegue. Que verifique la cuenta. Eso es muy importante. Dígale. Que verifique la cuenta. Y que no cree multicuentas. Una vez que esté listo. Ustedes ya están del otro lado. Con ese va a ser su link. Lo van a compartir. Y ahora. ¿Cómo entro para jugar? Perfecto. Vamos a decirles. Cómo entramos a jugar. Aquí le vamos a dar click. Donde está el icono de Kaka Poker. Es una K inversa. Y una K derecha. Ahí le vamos a dar click. Y aquí están todos los torneos. En MTT. Les van a aparecer todos los torneos. Que son gratis. Gratis. Entonces. ¿Cómo jugo un torneo gratis? Oye Fer. Que no tiene ni idea. Aquí donde dice entrada. Es la entrada que les cobra. Ese torneo. Por ejemplo. Este cuesta 30 dólares. Son 10 mil dólares garantizados. Este cuesta 5 dólares. 3 dólares. Este cuesta 5. 100. 100. ¿Y dónde están los que cuesta? Aquí este por ejemplo. Este que cuesta 0. Y que dice free. En ese pueden jugar todos. Aunque no tengan ni un centavo. En su cuenta. Ahí le van a dar click. Para registrarse. Aquí dice registro finalizado. Este es de 100 dólares garantizados. Ya dice registro finalizado. ¿A qué hora hay otro? El otro. Si nos ponemos a buscar. De acuerdo. En los que digan 0. Los que digan 0. Ustedes van a poder jugar. Aquí por ejemplo. Este es a las 10.45 de la noche. Ahí le vamos a dar click. ¿Cómo me registro? Entonces lo visualizan. Lo encuentran. Le damos click. Aquí le dan click. Click. Y aquí donde dice registrarse. Ustedes se van a registrar. Ahí le vamos a dar click. Click. Ahí le vamos a dar. Y aquí está. Le ponen confirmar. Otra vez. Y ya está. Aquí ya estamos registrados. Empieza en 4 horas 27 minutos. Quiere decir que si se registran. No van a poder jugar. Aquí donde dice premios. Son los premios que hay. Aquí está. Son 100 dólares a repartir. A los primeros 60 lugares. No importa en qué lugar queden. El primer lugar se lleva 15 dólares. El segundo lugar se lleva 10. El tercer lugar 7. Cuarto 5. 5. 3. Del 6 al 20. Se lleva un ticket de 2 dólares. Del 21 al 40. Un ticket de 1 dólar. Perfecto. En perfil. Cuando ganan los tickets. En mochila. Les va. Ah. Cuando se registran nuevos usuarios. Están dando gratis. 4. Dependiendo del país. De 4 a 6 tickets de spin. ¿Qué son los spin? Nos vamos otra vez al icono de caca poker. Aquí abajo. Le damos clic. Allá me salí. Me salí. Ahí le damos. Vamos a dar clic. Aquí. Recuerden. Siempre el icono de caca poker. Aquí abajito. Aquí abajito. Aquí. Aquí. Qué líneas tan feas. Aquí le damos a dar clic. Clic. Y aquí. Es que hay de todo. Vean esta maravilla. Vean. Vean esto. Hay los MTT. Están los spin up. ¿Qué son los spin up? Los spin up. Solo recomiendo a los que están empezando. Porque son solamente 3 jugadores. Solamente 3 jugadores. Hay desde 10 centavos. 25 centavos. Donde pueden ganar hasta mil dólares. En el de 25 centavos. Aquí les van a regalar tickets de 10 y de 25 centavos. 2 mil 500 dólares. La entrada de 25 hasta un millón de dólares. Yo he visto 100 mil dólares. Todavía no veo el de jugando. Clientes míos. 100 mil dólares han llevado a mis clientes. Sin ningún problema. Esos son los spin up. Hay NLH. No limit hold them. Estas son mesas de cash. All in or fold. P por limit o maja. Estas son las 4 cartas o más. Black Jack. Para los que les gusta el Black Jack. El 21. Que se denomina en algunos países. Aquí está. Es una maravilla. Y este de King Clash. Este es para la gente que no tiene ni idea de lo que es el póker. Y pues le gusta pasar el rato. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde 20 centavos. Aquí pueden jugar. Entonces. Aquí le vamos a dar click. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que ver quién gana. ¿El tiburón? ¿O el rey? Vean, vean. Este es 5. Aquí ganó. Ya tiene póker. Ganó el tiburón. Si ustedes apuestan 10 centavos. Van a ganar 2.02. Nueva ronda. Aquí van a decir quién gana. Quedan 13 segundos. Es una maravilla. Para los que no tengan ni idea. De lo que nada más le tienen que decir. Gana este. Gana el rey. O gana el tiburón. Y así. Se multiplica por 2.02. Es una belleza. Está bien chistoso. Pues. Aquí no tienes que saber. Ahí dicen. No más apuestas. Haz 4 contra 7. Y va a ganar. Empate. Hay un empate. Paga 24. Quiere decir que si ustedes le apuestan un dólar. Van a ganar 24. Imagínense. Nueva ronda. Vamos a ver la última. Vamos a ver quién. Quién gana. Va a 13 segundos. Aquí la apuesta. Ustedes la pueden apostar. Es de 20 centavos. Un dólar. 5 dólares. Les van a. Este. Hay muchas personas. Que yo he metido. Que juegan esto. Y se divierten. Se divierten. Recuerden. Utilizar. Lo que les sobra. Porque esto es de pura. Pura. Bueno digo. Hay estrategias y todo. Pero. La mayoría de todo. Esto es. Este. Un juego de. Para pasar el drato. Entonces. Así es. Está. Una maravilla esto. Vamos a salirnos. Aquí está el OFC. Y todo. ¿Cómo? ¿Cómo cargo? ¿Cómo cobro? Perfecto. ¿Cómo vamos a cobrar? Pues eso. La parte más importante. De esto. Entonces vamos aquí. Al ícono superior. Ícono inferior. De la derecha. Donde dice. Perfil. Ahí le vamos a dar. Click. Click. Y aquí donde dice. Retirar. O depositar. Aquí está. Dependiendo de cada país. Tiene sus diferentes. Este. Métodos de pago. Aquí en retirar. Les va a pedir. Ahí por cryptocurrency. Cualquier. Cualquier wallet. De criptomonedas. La que sea. Aquí le van a dar click. Vamos a manejar. Lo que esto es lo más universal. Aquí le van a decir. Qué es lo que desean. En la cantidad mínima. Para retirar. Son 20 dólares. Hasta 10 mil dólares. En una sola exhibición. Pueden retirar hasta 100 mil. En varias. Aquí le vamos a poner. Seleccionar. Aquí le van a poner. Hay Bitcoin. Ripley. XRP. USDT. Por la red. ETH. On. RC20. Hay BNB. La red. BIP20. Litecoin. LTC. Ethereum. ETH. La red. RC20. Hay Tron. La red. TRCX. TRC20. Aquí es. Los que utilizan la red. De USDT. TRC20. Es esta. Es esta. Ya está comprobado. Yo he hecho. Retiros aquí. Está la red. De USD Coin. Dogecoin. Shiba Inu. Bitcoin Cash. Son todas las opciones. Que están. Para cryptocurrency. Ok. Está. Los que quieran retirar. Por. Astro Pay Card. Pace. Debit Card. Debit. Y Credit Card. Debit y Crédito. Skrill. Neteller. Much Beater. Y Luxon. Esas son para retirar. Y para depositar. Esas si son más opciones. Para cada país. Son mínimo 10. Ahí está. Para depositar. Pueden depositar. Por cryptocurrency. Por crypto. Por banco. Por los que tengan crédito. Débito. Esta es la que se los recomiendo. Es Pay. Esta es una maravilla. Se tarda 10 segundos. El retiro. El depósito. 7-Eleven. Oxxo. Esto es para México. Much Beater. Tarjeta de débito. Es esta. Online Banking. Astro Pay Card. Luxon Pace. Skrill. Neteller. PaySafe Card. FlexxPin. Vamos a ver qué más hay. Cash Code. Y Cash. Son muchas opciones. Hay para los países. Brasil. Paraguay. Hay diferentes opciones. Ahí le van a poner. Y retirar en lo mismo. Ok. Entonces. Es una maravilla. Vamos a ver. Los últimos. Me hicieron solicitar un pago. Que pueden ganar. Por jugar. Y por compartir su link. Yo gracias a ella. Como tengo 3 años. Pues ya he compartido mi link. Muchas veces. Porque es una plataforma real. Que está pagando. Y pagando gratis. La gente se mete. Escríbanme. Para darles opciones. Para poner sus links. En alguno de mis videos. Y apoyarlos. Vamos a ver. Quiero ver. Saben que cuando. Yo lo retiro por Binance todo. Aquí le va. El último depósito. Es las 5.26. Lo solicité. Hace 4 horas. Y aquí está. Me acaba de llegar. 5.26 de la tarde. Son 18.24. En mi país. Me acaba de llegar. Hace una hora. Por eso estoy haciendo el video. Aquí dice. Binance. Este es mi correo. Depósito completado. Tu depósito de 9.020.52. Si no está disponible. En tu cuenta de Binance. Inicia sesión. Para revisar tu balance. Si notas algún problema. Lee nuestras preguntas frecuentes. Este es el correo. Que te llega de Binance. Chequen lo que es esto. ¿Cuánto es? Lo que no saben cuánto es. Vamos a poner. Chequen. 9.020 trunks. Vamos a poner cuánto es. Yo siempre quiero. Para informar a mi gente. Porque me debo a mi gente. Los amo. Los amo. Vamos a ponerle aquí. Para ver cuánto es. Aquí está. Vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto era? A ver. ¿Recuerdan cuánto era? 9.020. Aquí le vamos a poner. Trun. 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 Vamos a ponerle. Trun. Aquí está. Aquí está. Vamos a ponerle. ¿Por qué no lo pone, papá? ¿Por qué no lo pone? Aquí está. Ahí está Trun. ¿Cuánto era? A ver cuánto es en dólares. 9.020. Oh, papá. Ya decí. ¿Ya vieron cuánto es? Oh, my goodness. My 1086.51. Esa belleza de aplicación. La amo. Ahora vamos a. Dicen. Ay, es que muchis. Es que no te creo. Vamos a nuestro. Vamos a ver Binance. Para que aquí la gente vea. Para que visualice. Vamos a ver aquí. Esta belleza. Aquí está. Este es el depósito. Uf, papá. Vamos a ponerle aquí. Ay, no te creo. Que aquí está. Completed. 9.020.52.67.45. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no miento. Yo todo lo digo por mi hija que me está viendo. Por eso lo hago aquí. Está. 9.020.52.67.45. Yo todo lo hago por ella. Por mi chiquita hermosa. Aquí están todos los. Los depósitos que he recibido. Vean las fechas. 29 de marzo. 29 de marzo. 28 de marzo. 28. 27. 27. 27. 26. Prácticamente todos los días estoy cobrando. Gracias a Dios. Como ven. Este es mi saldo en este momento. Esto es una belleza. Obviamente lo cambio. Lo gasto con mis seres queridos. Lo junto. Lo ahorro. Lo reparto. Esto es en vida. En vida, gente preciosa. En vida. Háganlo en vida. ¿Cómo ven esta aplicación? Descárguenla. Si no tienen ni idea de lo que es el póker. Los apoyamos. Compartan. Cualquiera puede compartir un link. Yo les digo. ¿Sabes jugar póker? Si no te gusta el póker y te gusta hacer redes, esta aplicación es para ti. Si te gusta el póker y no sabes hacer redes, esta aplicación es para ti. ¿Por qué? No te exige compartirlo. Muy atentos. Tengo muchos clientes que no les gusta hacer redes, no les gusta escribir con nadie, no les gusta compartir ni maíz, paloma, nada, ni madre y ganan. ¿Por qué? Porque pueden jugar póker. Hay free rolls, hay hasta 18 mil dólares en torneos con entrada gratis al mes, al mes. Entonces, imagínense esa belleza. Entonces, métanse, únanse, sean partícipes de esta belleza de aplicación. Por favor, háganlo en vida, en vida. Porque recuerden que mientras estamos vivos podemos cambiar nuestro destino. Ok, gente preciosa, por favor, háganlo. Háganlo. Pero aplicaciones así hay que comunicarlas, hay que divulgarlas, porque de esto es lo que nos basa nuestro trabajo. Yo soy mi propio jefe, soy muy exigente y cualquier duda les ayudo a compartir. Oye, a mí me gusta compartir, pero no sé cómo empezar. Escríbanme, yo les voy a apoyar. Tenemos grupos de apoyo para esas personas. Compártelo. Yo les digo, lo primero, compártelo a tus seres queridos. Esa es la primera regla de captar gente. Hermanos, mis hermanos están aquí, mi novia, mi mujer, mis tíos, mis primos, todos están aquí. Bueno, la mayoría, hay muchos que no tengo ni idea de lo que hacen de sus vidas, de familiares, cercanos. Pero la mayoría de mis seres queridos que quiero y que amo están aquí. Porque yo siempre les voy a... Yo cuando estoy en una aplicación la comparto con seres especiales. Por eso lo hago. Porque esos seres especiales son los que al fin y al cabo nos motivan a seguir adelante. Entonces, imagínense, si los comparto con mis seres especiales, mis seres queridos, por eso lo comparto con mi gente, con ustedes. Plataformas reales, plataformas que sigan. La plataforma cumplió seis años. Yo cumplí, voy para tres. Sin problemas. Va a durar hasta que la Tierra deje de girar alrededor del Sol. Sin ningún problema. Eso se los garantizo. Entonces, esta es la plataforma. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. Pero este es mi canal de YouTube. Suscríbanse, háganme feliz. Escríbanme, llame suscribir. Fer, perfecto. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué te gustaría? Hacer una rifa de, no sé, USDT, de tickets, de, no sé, de PayPal. Lo que ustedes me digan. Gracias a ustedes yo existo. Y se los debo todos a ustedes, suscriptores. Nunca se me va a olvidar. Muchas gracias para el apoyo de los que estuvieron desde el principio hasta el día de hoy. Y los que seguirán y los que no están, también gracias. Porque gracias a sus críticas, a sus malos deseos, es mi motivación. Una gente que te critica, a mí me motiva. Una gente que te hiere, a mí me solidifica, me hace fuerte. Y gracias a ustedes, también a ustedes, se los agradezco muchísimo. Ok, gente, no hay que ponernos melancólicos. No voy a ir. Voten el teléfono. Envíen ese mensaje especial a sus seres queridos. No importa el lugar donde se encuentren, en cualquier país. Háganlo. Si estoy muy ocupado, todos tenemos un minuto. Un minuto de nuestro tiempo. Y ese minuto cambiará el destino, la vida de esa persona, de su día, de la semana, del mes o quizá de su vida. Háganlo. Papás, hermanos, hijos, amigos, todos tenemos un ser especial en nuestra cabeza que está atento de lo que nos... No, es que yo soy ermitaño. Ah, bueno, pues a lo mejor te quiere un oso, te quiere un tigre. Voltea y sale y hay alguien especial que te quiere, por lo cual estás aquí en este universo. Háganlo en vida, en vida. Ahora sí me voy a ir con lágrimas en mis ojos. No sin antes decirles que la fuerza, que la fuerza los acompañe. Los quiero muchísimo y muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de YouTube. Los...